Ingeniero José Blandón Castillo, usted está hablando de... De historia, de historia de verdad, usted está hablando de historia de verdad. No, 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 la historia que está condenada, estamos condenados a repetirla si no la estudiamos. Venga, buenos días, don Fernando. Buenos días. Dos cosas que usted debe saber de las cosas interesantes que ha hablado aquí, don Fernando. Usted sabe quién era el jefe de las negociaciones entre los Estados Unidos y Vietnam. Pues, el mismo que negoció el Tratado de Autorriesgos Carter. Edward Bunker. Edward Bunker. El mismo que vino a Panamá. Y el mismo que negocia con Mike Moreno el restablecimiento de las negociaciones de... El embajador Bunker era la quinta esencia de la diplomacia y de la fortaleza del conocimiento diplomático de los Estados Unidos. Él era sureño, ¿no? Sí. Y era un hombre altísimo, era como de tamaño de... ¿cómo se llama? John Wayne, que también vino a ayudarnos a nosotros a conocer a este caballero. Que era un hombre extraordinariamente inteligente, el embajador Bunker. Yo tengo un gran respeto por él. Fue él que dirigió esas negociaciones allá en París y el que dirigió las negociaciones aquí, teniendo como contraparte directa a ese gran panameño que fue y será, Rómulo Escobar Betacourt, que también era una eminencia política y con capacidad de entender lo que estaba ocurriendo. De manera que, mire usted cómo la historia nos coloca en posiciones diferentes y nosotros bregamos con la quinta esencia de la diplomacia. Bunker siempre trabajaba en un equipo poderoso que tenían los Estados Unidos. Y nosotros tenemos un extraordinario equipo también de panameños que nos dieron este tratado. Otra cosa que quiero recordar de sus comentarios, usted sabe quién fue el que nunca le perdió la pista al señor Hitler, el primer ministro británico Winston Churchill. Él siempre desconfió, desde el principio hasta el final, su discurso contra Hitler y el nacionalsocialismo eran incluso irritantes para Europa, que todavía veía en Hitler la posibilidad de un entendimiento, bueno, el señor Winston Churchill jamás. Y se enfrentó con él con la firmeza, fue el que dirigió Inglaterra en ese momento difícil. Estaba sola, totalmente peleando. Y que por ironía del destino o por sabiduría del pueblo inglés, cuando se acaba la guerra, no lo reeligen. Porque decían que él era bueno para la guerra, pero no para la paz. Bueno, y posteriormente lo eligen en 1951 nuevamente. Pero lo interesante es una frase de Churchill que dice, si el diablo pelea contra Hitler, tendríamos que buscar con alguien con quien negociar en el infierno. Así me voy a ver. Si era su animadversión contra este dictador nazi, Winston Churchill. La verdad es que su creencia, tanto en esa democracia imperial, más que nada, incluso cuando muere en 1966, la revista Life lo elige como el hombre del siglo. Así mismo es, un hombre extraordinario. Bueno, allá en Londres está el bunker donde él actúa en la guerra. Bueno, aquí nos dicen que bunker era de Vermont, no era azureño. ¿Mira cómo está la gente? Eso es lo bueno de tener esta sintonía. Oiga, también quiero consignar hoy la muerte en Costa Rica del ex embajador de los Estados Unidos en Panamá, Dean Hinton. Un hombre que jugó un papel importante en el periodo de la invasión. Un hombre que protegió a mucha gente en ese periodo. De manera que le rindo tributo al embajador de los Estados Unidos que desapareció, Dean Hinton. ¿93 años? 92, vivió bastante. Igual que, por ejemplo, hombres como Carter, que siempre vivirán en el corazón de nuestro país. Bueno, ¿vamos a lo nuestro? A lo nuestro. Para los que se levantaron y no sabían cómo quedó el juego, porque siempre hay retrasados, o sea, hay retrasados en términos del tiempo. No lo tome a mal. Panamá, uno de los Estados Unidos, uno. He escuchado, yo no soy experto en muchas cosas. En muchas cosas no sé. De fútbol tampoco sé mucho. Sé un poco de béisbol. Por ejemplo, sé que Herrera es el único equipo del béisbol amateur de nosotros que ha ganado mil juegos. ¿No así? Nadie más ha ganado mil juegos. Y el único equipo que ganó la Copa Centenario, Herrera. Herrera. El otro tendrá que esperar al año. Y será la Bicentenario. La Bicentenario, pero nosotros ganamos la Centenario. Eso sí sé yo. Pero Panamá empató con los Estados Unidos. Estamos de tercero. Quedamos con cinco puntos. Quiero que recuerden, porque veo mucha gente, no, ¿por qué no le ganamos a los Estados Unidos? Bueno, recuerden que es el Estados Unidos. Los Estados Unidos han ido siete veces consecutivas al Mundial, con buenas presentaciones en algunas de ellas. Pero tiene una estructura de manejo de su equipo muy fuerte, mucho más grande que lo que nosotros podemos imaginarnos. De manera que nuestros muchachos lucharon contra un monstruo regional. Regional, sí. Y a México le pusimos cero a cero. El único dos puntos que México ha perdido es contra nosotros. Lastimosamente no sacamos puntos allá con Trinidad y Tobago. Pero bueno, estamos en la pelea. Todavía estamos en la pelea con cinco puntos. Estamos mejor que en cualquier otra clasificación hasta este momento. También quiero señalar mi solidaridad por una controversia que se dio con el comentarista deportivo Miguel Ramón. Ramón. Que tuvo una controversia con un comentarista mexicano. Mexicano que estaba en la cadena Fox Deportes. Fox Deportes de los Estados Unidos diciendo tantas andeses. Pero Ramón lo parquió bien. ¿Está bien dicho? Está bien. Licencia para decirlo. Vamos a decir, lo puso en su lugar. En forma clara y contundente. Hay mexicanos que se le va la mano el pollo. Deberían tener más firmeza para enfrentar a Trump que está enfrentándonos a nosotros. Es que los mexicanos tienen ese... Yo no sé si tú recuerdas una frase que dice que los españoles fueron los indios de los romanos y los romanos de los indios. Bueno, los mexicanos creen ser los indios de los gringos y los gringos de nosotros. Pero bueno, ahora se encuentra. Yo no uso el fanatismo para discutir cosas políticas. Yo tengo un gran aprecio por México. México ha jugado un papel muy importante en el respaldo hacia nosotros. Los tratados Torrio Oscar de México es un aliado nuestro. De manera que yo no le parto atención a cuando gente... Pero sí me gustó como Ramón lo parquió. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a cosas internacionales. Hoy se firmó ya. Ya estamos allá en Londres. Ya son, ¿qué? El mediodía. Ya es el mediodía. La señora primera ministra, Teresa May, firmó... El Brexit. El Brexit y arranca en un vuelo que no tiene carta de navegación política clara, que tampoco sabe dónde va a aterrizar ese avión, la salida de Inglaterra, de la Unión Europea, en el momento en que el Parlamento de Escocia aprueba una segunda convocatoria a elecciones para definir la independencia de ese país, Inglaterra. O sea que en medio de eso, el Reino Unido está desunido. Esta es la situación. Los mercados están relativamente estables hoy en la mañana de hoy. Y mientras sigue la saga ya en los Estados Unidos, el presidente Trump firma un decreto en la que deroga las disposiciones ambientalistas del presidente Obama y pone a los Estados Unidos en términos de la lucha por conservar nuestro ambiente y el planeta Tierra al nivel desaire, para decir que no tiene política ambientalista. Pero además quiere reactivar las minas de carbón. Yo estoy casi seguro que este decreto no va a reactivar ninguna mina de carbón porque lo que realmente pasó en el carbón en West Virginia, que es uno de los estados más pobres de los Estados Unidos, es que el carbón ya es muy caro para explotar. Entonces surgieron combustibles más baratos, como por ejemplo el gas natural que tienen los Estados Unidos y ese errático proceso de fracking, que es el fraccionamiento de rocas de profundidad que ha creado grandes problemas, produce un combustible más barato. Y entonces el petróleo está más barato y el carbón dejó de tener viabilidad financiera. Es que ni siquiera en Europa ya se usa el carbón. Bueno, pero estamos para atrás en esa materia. Si estamos volviendo al siglo XIX. Y fíjense que yo comparto con el señor Trump su preocupación que la globalización ha sido el causante, no solamente allá sino acá, en nuestro país, de problemas estructurales porque quienes apostaron al mercado y a las fuerzas de estabilización de la globalización lo que hicieron fue un modelo en la que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres y los países como los Estados Unidos se vieron afectados en su mano de obra y la migraron hacia otros países de mano de obra más barata y los Estados Unidos se vieron afectados. Yo comparto con él eso, comparto la preocupación pero está surgiendo en el marco de esa preocupación que comparto con el presidente de los Estados Unidos una fuerza más peligrosa incluso que es el populismo. El populismo es tan perverso que entonces nos vamos al otro extremo entonces creemos que el Estado debe resolverlo todo. Por ejemplo, he visto en la asamblea que ya pasó a segundo debate esa famosa ley de paternidad que le dan licencia de paternidad. Yo quisiera recordarle a los diputados que en momentos en que el crecimiento va disminuyendo en términos a pesar de que sea positivo lo que menos uno quiere es incrementar los costos. Panamá tiene una de las cargas sociales laborales más altas del mundo y una de las productivas es más baja. Entonces ahora yo me pregunto esos 5 o 6 días a 15 se le van a quitar. No, es que en el mundo lo tienen sí pero en el mundo desarrollado donde existe esto no existe un mes de vacaciones existe en 15 días nada más. Nosotros tenemos usted vea las cargas de nuestras por cada hora que estamos ahora mismo como en 48 50, no sé cuántos centavos sobre el dólar de salario. La carga social ponerle más carga a un país que tiene una baja productividad es el camino equivocado. Eso es lo que yo le llamo el surgimiento del populismo esas ideas de que vamos a hacer cosas populares y al final uno tiene que preguntarse quién paga esta fiesta. Para jugar para la grada nada más. Sí, pero al final lo que estamos haciendo es creando nosotros la sepultura del modelo que ha sido exitoso. El modelo que está exitoso ¿para qué quieres cambiar? Eso para que ustedes tengan lo que ocurre en el mundo. Pero yo quisiera tocarles algunos temas nacionales. Fíjense lo que pasó ayer con la data hablábamos sobre el tema. ¿Usted ha visto algún comunicado de la Secretaría de los Servicios Públicos con respecto a eso? No. Y esto es frecuente. Nosotros se nos va la data nadie explica nada nadie multa a nadie y quién es el responsable de que las normas técnicas de las empresas telefónicas en este país se cumplan. La SEP. Entonces comienza a tuitearle a la SEP si no quiere protestar mándele tweet porque nosotros nos merecemos una explicación. Nosotros, por ejemplo, las tarifas usted sigue pagando las velocidades disminuyen la SEP tiene un equipo para ver eso. Eso no es de ACODECO no vaya ACODECO ACODECO no tiene nada que ver con los servicios de electricidad de agua y de telefonía. esa es la autoridad de los servicios públicos que no está haciendo su trabajo regulatorio. Igual que la data en tu casa el internet que tú contratas para tu casa no es generalmente es menos que lo que... Eso es un desastre. Eso es un desastre. Por ejemplo, es el costo de la distribución. El resto no está regulado pero está regulado técnicamente. Entonces la SEP brilla por su ausencia en todo esto. También le quiero decir que recibí mucha información de la explicación que hice ayer con respecto a ETSA. No veo a nadie que haya respondido porque todos los números que yo de ustedes son números correctos. Yo no le he dado ningún número de los que dije ayer que no sean correctos. Si usted tiene alguna apreciación contraria a lo que usted plantea usted tiene el derecho yo le he pedido a los señores que tienen que ver con esto que vengan aquí y discutamos un poco para enriquecer la discusión. Pero no vienen. Adoptan el... La avestruz. La política del avestruz de que no vamos a discutir. Entonces comienzan a culpar al que no deja culpar. Las informaciones que yo tengo no tengo que ir ni a la policía ni nada. Todas las informaciones que yo la manejo la manejo y la recibo de fuentes directas. Ustedes tienen que meterse a la internet habla con la gente veo lo que pasa en la autoridad de los servicios públicos veo lo que hace la ETSA y fíjense le resumo lo que está en el sector eléctrico que es otro problema que tienen los señores de la SEP. Nosotros tenemos hoy buena generación tenemos suficiente capacidad de generación para la demanda que tenemos. Pero tenemos un problema tenemos un problema de transmisión que nos impide que toda la energía hidroeléctrica que se produce en el oeste del país es decir en Chiriquí toda esa área incluso de Chorrera pueda llegar porque tenemos problemas de transmisión entonces tenemos que utilizar la generación de Bayano y las termoeléctricas del lado de acá del este de Colón y todas esas áreas por eso que le he venido insistiendo tenemos que resolver el problema en el cual el Estado tiene un porcentaje importante que vaya a la mina esos 90 y tanto casi 100 megawatt los necesitamos y tenemos que resolverlo a largo plazo para estabilizar esa producción porque tenemos un exceso de generación en un extremo y en el otro extremo tenemos poco donde está la mayor cantidad de clientes entonces yo me pregunto pregúntele a ETSA perdón a ETSA y pregúntele cuál es la tarifa de transmisión míralo en su factura y pregúntele que esa tarifa cuánta rentabilidad genera porque eso es lo que tenemos que saber y si es más alta o más baja no sé yo quiero ver los estados financieros no existen los estados financieros esa es la realidad y los problemas de distribución los tenemos que mirar hay fuertes inversiones que se están haciendo en distribución eléctrica por las empresas concesionarias de estas áreas pero hay muchas fluctuaciones de voltaje que tienen que ver mucho por la ineficacia la falta de 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 seguridad de que tiene la línea de transmisión esas fluctuaciones de voltaje que vienen de alta tensión se transmiten en el resto del sistema otras se producen por problemas que hay en el sistema de distribución y que las compañías que han sido que son responsables de hacer los daños demoran mucho en llegar pero tenemos que resolver primero el de transmisión grande para después hacer un balance de lo que tenemos en distribución y al final tenemos que mirar los costos de la energía eléctrica y además le quiero decir otra cosa nadie en este país le puede garantizar que la energía va a tener un precio estable a largo plazo la única forma de hacerlo es teniendo una política energética que nos permita tener contratos de largo plazo para estabilizar el precio en el largo plazo y dejar de usar la política para definir quienes se quedan con las concesiones eso es lo que tenemos que hacer y en el caso de telefonía asegurarnos que quienes son los concesionarios cumplan con las normas técnicas establecidas porque la violan a constante en cualquiera y sin hablar del agua porque el agua la CEP no dice ni pijo porque también tenemos los mismos problemas en el IDAN de manera que quisiera dejar sentado esto y cualquiera que ustedes tienen el derecho nosotros lo que hacemos aquí es darle información para que usted tenga su propio pensamiento y si piensa diferente a nosotros mucho mejor porque precisamente nosotros enriquecemos el debate cuando pensamos y difiremos en forma respetuosa pero con información cierta quiero dejar eso hoy aparece en la estrella de Panamá aquí la tengo que me llamó la atención una información bien seria Mossack Fonseca reclama a Mota 8 millones de dólares en primera plana 8 columnas dice la firma de abogados compró pólizas a EGE Seguros y a esa compañía de seguros la primera absorbida mediante fusión por la segunda y representada por Stanley Mota que les niega el pago de la cobertura por daños a la reputación amparados en el contrato según el documento que conoció la estrella de Panamá y hay una explicación muy larga allí fíjense por donde va este caso de Mossack Fonseca una reclamación de los seguros por eso cuando yo hablaba de la gente que decía bueno vamos a que las compañías aseguradas se encarguen de construir las obras las compañías de seguros en Panamá no tienen la capacidad financiera para hacer eso entonces siempre hablamos y decimos cosas sin medir las consecuencias financieras y económicas de lo que estamos hablando por aquí se trata de un contrato particular de una póliza habrá que ver todo esto pero me llama la atención esta información porque esta es una controversia que se va a otro nivel de ahora una pelea de elefantes una pelea de elefantes y cuando los elefantes pelean usted quítese porque hasta el pasto sufre sufre usted recuerda el caballo de Atila que decía Atila por donde pasa mi caballo no crece ni la hierba por donde pasa estos elefantes no crece ni la hierba y el chiquito que se mete lo aplasta esto es una cosa que hay que darle seguimiento otra cosa que aparece en la historia de Panamá es la negación del señor Sabonje de que él fue el que filtró la información de Corozal no he leído la carta la voy a leer yo tengo de Sabonje una opinión profesional buena era un buen profesional pero alguien filtró una carta alguien filtró información en el canal están pasando tantas cosas que ameritan que actuemos con mucha cautela y que la autoridad del canal de Panamá y la junta directiva piense en su imagen que ha sido deteriorada y si no lo creen mire la cantidad de cosas que están saliendo la discusión y esta carta viene no es porque él lo diga es porque es cierto no tengo la menor no desconfío de nada lo que haya dicho ahí voy a leerla para comentársela pero esto mantiene el debate sobre lo que nosotros hemos venido sosteniendo Fernando el canal debe manejarse de cara a la opinión pública el canal no es una colonia el canal es parte de este país y como consecuencia su desarrollo debe estar en función de los intereses nacionales y la prioridad del canal no está construyendo cosas la prioridad del canal es asegurarnos que la inversión que hemos hecho en el en el tercer juego de exclusa donde hemos invertido más de 5 mil millones de dólares menos que no sabemos cuánto hemos invertido donde hay reclamos carece a una cifra parecida la primera cosa es saber cuánto debemos cuánto costó esa obra y la segunda cosa es hacer rentable ese proyecto de manera que retornen al país los beneficios pero solamente en abogados por este litigio el canal se está gastando supas millonarias 50 millones de dólares y vas a quedar por 200 y tanto a nosotros nos gustaría una explicación de por qué se está gastando tanto dinero y si lo tienen bien justificado bueno pero necesitamos la explicación porque esos son dineros que venían al aporte nacional queremos saber por qué los aportes que están llegando al país no son los que programaron necesitamos saber cuáles son las inversiones más importantes que el puerto Corozal porque hay otras ¿cómo se llama? inversiones colaterales a la ampliación del canal que se pueden impulsar y pongan en stand by en suspenso a Corozal hasta que se aclaren todas las dudas eso le hace bien al canal estamos generando tantas dudas en el canal que le está perdiendo el cariño a la gente al canal y los directivos del canal deben entender que ellos tienen ese canal por el esfuerzo de nuestras generaciones no es un regalo que ellos recibieron fue una lucha de generaciones con sangre derramada con esfuerzo realizado y es una obra que nosotros los panameños queremos pero no jueguen con eso le pido respetuosamente al ingeniero Roy que mire con cuidado vísteme despacio que voy de apuro decía Napoleón cuando estaba en guerra bueno piensen no por mucho madrugar amanece más temprano dicen en mi pueblo y yo lo que creo que ellos quieren poner una velocidad que no resiste la carrocería de la transparencia del canal entonces cuando eso sucede y para no dejar las latas por ahí baje la velocidad préstele atención y conjugue su esfuerzo con el interés nacional que tiene eso de malo fíjese lo que está haciendo el presidente Trump después de esta jamaquea que le han dado en el congreso ahora que está haciendo el tipo es vivo está buscando el apoyo de los demócratas para aislar a quien a la ultraderecha y está enamorando ahora a los demócratas para ver si reactiva algunos proyectos pero igual que él hoy echa para adelante mañana echa para atrás y ese es el gran peligro de los Estados Unidos a los que yo espero que lleguen acuerdos políticos porque cuando los Estados Unidos están en eso el mundo no está bien antes cuando los Estados Unidos tosía nosotros nos daba tuberculosis ya nosotros hemos desarrollado una economía con bastante diversidad diversificada que no no es que no nos hace a nosotros nos interesa mantener relaciones estratégicas con los Estados Unidos desde todo punto de vista ellos son nuestros principales socios nuestros principales aliados pero eso no lo vamos a hacer en función de tener una mentalidad de waiter hacia ellos sino una mentalidad de socio de tú a tú respetando que ellos son más poderosos que nosotros pero que nosotros somos una nación que merecemos respeto y no se pide el respeto el respeto se gana pero yo creo que teniendo todo eso en consideración le digo a los señores del canal que no es la terquedad una buena arma cuando la complejidad hace que usted pierda credibilidad una de las armas más importantes del canal es su credibilidad que hoy se ve erosionada no duden de eso y hay que detener esa erosión de la credibilidad del canal pero hay que detenerla con hechos pongan en suspenso eso hablen con la comunidad hablen con los medios de comunicación no crean que todo el que habla con algo que la critica es su enemigo porque el que no los critica los critica en privado nosotros tenemos que hablar en público entonces creo que esto es importante porque al manejar esto así estaremos haciendo un bien al país Fernando de manera que también las reformas electorales están en desarrollo mañana voy a dedicar el espacio a las reformas electorales el impacto que esto tiene y lo que espera el país porque hay una crisis política globalizada Fernando el sistema político panameño está en una profunda crisis y no aunque puede que estas reformas tengan un impacto negativo tienen legalidad pero carecen de legitimidad por no tener participación popular entonces tenemos un problema que abordar y resolver en el órgano legislativo así es no nada más que añadir que Gracias por ver el video.